Todos los estudiantes del sistema educativo público del país retornarán a los centros escolares a partir del lunes 6 de febrero. Las clases ahora se impartirán de forma presencial, además en los próximos días será publicada la circular respectiva con los lineamientos establecidos, dijo el Ministerio de Educación. También se ratificó el compromiso y esmero para garantizar que el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes sea efectivo. Para ser seguir transformando la educación del país que fue desatendida por años. En cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele y la primera dama, fortaleceremos nuestro vínculo con cada niña, niño y adolescente en su proceso de aprendizaje, dijo el Ministerio de Educación en redes sociales. Es que ahora en El Salvador se sigue escribiendo una nueva historia, tras los esfuerzos para cerrar las brechas que limitaron que los estudiantes tuvieran un aprendizaje efectivo en el pasado. Parte de eso fue la entrega de computadoras y tablets, libros con nuevas metodologías, la remodelación de escuelas, entre otras acciones tomadas por el gobierno. Además, la cartera de Estado llamó a la población a solo informarse a través de sus medios oficiales y evitar caer en noticias falsas que promueven grupos de poder que tratan defrenar los avances del país. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador.